Dos números que multiplicados den 89, buscaremos números enteros, primero el más fácil, 1 por 89 es 89, ¿verdad? Listo, ahora otros dos números positivos y enteros como esto, ya no hay que den 89 como multiplicación, pero recordemos que en los negativos también, porque si le ponemos así menos a cada uno, se comprueba, 1 por 89, 89, menos por menos es más, pero el más no hace falta colocar cuando hay un solo número y está para este lado, así que esta multiplicación también da 89 y listo, ahí están, hay dos pares de números enteros que multiplicados da 89.